Hello my pet, good morning. En este vídeo de hoy de Hello Learning vamos a hablar sobre, talk about, recycling, reciclaje. Y vamos a ver resumidamente lo más importante relacionado con el reciclaje. Bueno, tenemos aquí three bins, los tres cubos o contenedores para cada uno de los materiales. Y aquí hay otra serie más de contenedores, por ejemplo, el de color que viene aquí anaranjado, que es para organic, para todos los materiales orgánicos. Y el de color rojo, que está aquí, que es para materiales peligrosos, dangerous. Bueno, también tenemos un contenedor rojo, que es como una especie de gran caja que se abre por arriba, para la ropa, clothes, ¿ve? Para poder mandar ropa a otros países donde no hay ropa. No tienen ni lo necesario para vivir. Glass for green. Glass, el cristal, como hemos dicho, para el contenedor verde. Organic element, elementos orgánicos, desperdicios, para el contenedor que hemos visto de color orange. Aquí viene en color anaranjado, pero lo podemos ver en las ciudades, que es de color brown, marrón. Plastic, el plástico para el contenedor. For yellow bean. Glass for... Muy bien, very good. For green bean, para el contenedor amarillo. And cardboard, el cartón y el papel paper, for yellow bean. Bueno, aquí tenemos otra serie de elementos. Glass. Ajá, yes. For green bean. Yes, para el contenedor amarillo. Plastic, plastic, plástico. Yes, for yellow bean, para el contenedor amarillo. And cans, cans, las latas, por ejemplo, cans, and bricks, y los bricks, for yellow bean. Muy bien, very good, my students. Es muy importante también utilizar materiales de reciclaje para hacer cosas bonitas. Podemos reutilizarlos. Y hacer, por ejemplo, en este caso, a beautiful flower with plastic, con tapones de plástico. Y aquí tenemos también diferentes formas de energía. Wind, del viento, por ejemplo. Ajá, sun, el sol, la que se obtiene del sol. And water, la que se obtiene del agua. Very, very good, my students. Y aquí estaría... Ajá, yes. A can of petrol. Es una lata de petróleo del que se obtienen un montón de productos. Por supuesto, el petróleo no es una energía limpia. Estas sí son energías limpias. De la que se obtiene del viento, wind. La que se obtiene, como hemos dicho, del sol, sun. Y la que se obtiene del agua, water. Bueno, espero que os haya servido mucho este mural about recycling, del reciclaje. Y pongáis en práctica cosas tan bonitas como esta, utilizando, reutilizando diferentes materiales que tengáis en casa. Bueno, y darle una segunda vida. Espero que os haya gustado mucho. Bye bye, my frog. Bye bye, my head thought. Bye bye. See you soon. Muaah. 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 Muaah.